Hola niños, un saludo para todos. No sé si alguna vez te ha tocado participar en una obra de teatro. Si es así, recordarás todo lo que hay que hacer antes de presentar la obra. Por eso hoy en el área de lenguaje te voy a hablar del montaje teatral. El montaje teatral se refiere a la coordinación de todos los elementos necesarios para representar una obra de teatro. Aspectos importantes del montaje teatral. Primero tenemos el tipo de obra teatral. Se refiere al estilo de la obra, si es drama o comedia, si es tragedia o musical, entre otras. Elementos de la obra. Aquí incluye el título de la obra, el texto teatral, la lista de personajes, los diálogos, las acotaciones, el vestuario, el maquillaje, el sonido, la escenografía y el tiempo de duración. Luego tenemos el cronograma de presentación. Aquí incluye el calendario para los ensayos, para adquirir el vestuario, para preparar la escenografía y hacer la presentación. Bien, esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!